Información, ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Hoy a las 3.30 de la tarde, aquí en el estadio Armando Maestre Paballó de Valledupar, se jugará el partido de vuelta de los cuartos de final entre el Deportivo Cali y Deportes Tolima. Recordemos que el partido tuvo que cambiar de sede debido a las manifestaciones que se viven en la ciudad de Cali. En Valledupar se ha preparado todo un esquema de seguridad para garantizar la tranquilidad de los jugadores, visitantes y asistentes. Viendo la oportunidad de que tiene un escenario deportivo muy apto para el fútbol profesional, donde tiene un equipo también de fútbol que es querido y que tiene afición. Y por eso yo creo que los amantes del fútbol, como es Valledupar también, pues en este momento se solidarizan con la actividad del fútbol y con esos jugadores que quieren jugar y quieren trabajar. La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Secretaria de Salud de Valledupar, Lina María de Armas Daza, velar por una ejecución eficiente y diligente del Plan Nacional de Vacunación para la comunidad en general y para el personal adscrito a las entidades prestadoras de servicios de salud en el sector público y privado. La Procuraduría evidenció el rezago y almacenamiento de vacunas pendientes por aplicar a la población, a pesar de que existen ciudadanos en la lista de espera para la aplicación del biológico. Según el acordeonero Rolando Ochoa, a Finia se le fueron las luces con un procedimiento en su contra. El artista dijo que hace algún tiempo decidió instalar paneles solares en su casa y por ello el consumo en su factura mermó. Sin embargo, para Finia la causa era un daño en el medidor y se lo retiraron y encima de eso le impusieron una sanción económica. O sea, me argumentaron un fraude cuando yo tengo paneles solares hace ya más de cuatro meses. Duzacagu y EPS rindió cuenta sobre su gestión Vigencia 2020. Soy nuevo dentro de la institución, se va a rendir cuenta de una administración que no estuvo en mi responsabilidad. Y encontré una proyección evaluada en prestación de servicio de diciembre 2020 a 2021. Hubo día de fiesta en Atanque, todos alrededor de una celebración milenaria, la del Corpus Christi. Diablos, negros y cucambas con sus danzas alegraron el pueblo. El COVID tapó su boca, pero cantaron con el corazón para no dejar morir la tradición. En un establecimiento comercial ubicado en el municipio de La Paz Cesar, delincuentes intentaron hurtar algunas pertenencias. El hecho quedó evidenciado en video de cámaras de seguridad, donde se observan a los asaltantes apuntarle al propietario y dispararle, el cual intentó responder con su arma de dotación. El comerciante resultó ileso y hasta momento se verifican las identidades de los responsables. El Consejo de Estado declaró nula la elección de José Tomás Márquez Fragoso como representante principal de las Comunidades Negras ante el Consejo Directivo de Corpo Cesar. Se encontró que el Comité de Revisión y Evaluación, en sesión del 5 de febrero de 2020, excluyó de manera irregular a los representantes de ocho consejos comunitarios, así como a uno de los contendores del electo representante de las Comunidades Negras ante el Consejo Directivo de la Corporación. En el municipio de Gamarra, al sur del Cesar, fue hallado el cuerpo de una mujer de aproximadamente 40 años de edad, flotando en el río Magdalena, en zona boscosa. Al parecer, la mujer llevaba varios días en el lugar y en avanzado estado de descomposición, por lo que fue llevada a Medicina Legal en Aguachica para la necroxia. Hoy está con nosotros Nazli Contreras, de Huellitas Callejeras, que viene liderando la Gatotongue. Es un proyecto en el cual queremos llevar 300 meninos a Bogotá y sus alrededores. ¿Con qué fin? Para que dejen de estarlos botando, estén sufriendo en las calles y podamos resolverles la vida que tanto sufren en Valledupar. Y esta noticia nos llena de orgullo porque nuestro artista colombiano, Juanes, incluyó en su más reciente trabajo musical llamado Origen, la canción Vayanata sin medir distancias, que una vez inmortalizó Diomedes Díaz. El artista Paisa quiso plasmar en este reciente trabajo musical las canciones que han influenciado su carrera artística. Es muy triste recordar momentos felices. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. F yapmış입니다. Tienes uso hidratos de cristian sideways. Tienes uso hidratos. Tienes uso hidratos de cristian. Tienes uso hidratos. Tienes disculpados. Tienesuto hidratos en la iglesia muy друзья. Ahora quieren el mercado público de Valledupar. Los vándalos prendieron una moto y se está quemando un carro. A esta hora, está revolucionado, está bailando aquí en el estadio. Están prendiendo. ¡Verdad! 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 Alberto Alfonso López tras su arribo para estar esta tarde en el Juego Cali-Tolima, de donde saldrá el rival en semifinales de la equidad, diálogo con CNC Noticias. Yo creo que hablando con el gobernador, hablando con el alcalde, viendo la oportunidad de que tiene un escenario deportivo muy apto para el fútbol profesional, donde tiene un equipo también de fútbol que es querido y que tiene afición, y por eso yo creo que los amantes del fútbol, como es Valledupar también, pues en este momento se solidarizan con la actividad del fútbol y con esos jugadores que quieren jugar y quieren trabajar. El presidente de Mayor anunció que el juego por semifinales entre junior y millonarios será el próximo jueves en Barranquilla. Dependiendo del que clasifique hoy entre Cali-Tolima, se sabrá quién es local en la semifinal del miércoles contra equidad. No, lo que ellos han dicho, pero yo creo que los amantes del fútbol y los que verdaderamente quieren al fútbol, y los que se llaman las barras de los equipos en este momento difícil tienen que apoyar es la continuidad del fútbol y no torpedear la actividad del fútbol. Además dijo que este domingo se jugará el partido aplazado de la primera B entre Atlético y Quindío. Agregó que el nuevo torneo de la A inicia el 15 de julio. La primera B arrancaría el primero de ese mismo mes. Julio 15 aproximadamente y esperemos que podamos cumplir con esa fecha. Y el torneo de la B terminaría aproximadamente en julio primero. Está programado ya ese partido también para la ciudad de Cali, según nos lo ha notificado el club, el Atlético. Para el domingo, este domingo, no sabemos la hora todavía, pero está programado para este domingo. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. Frente a los diferentes actos delictivos que se están registrando en los corregimientos del norte de Valledupar, principalmente en fincas donde son objeto de hurtos y abigiato, lo cual ha sido denunciado en distintas ocasiones por los afectados, la administración municipal realizó un consejo de seguridad con presencia del sector ganadero, de la construcción, la fuerza pública y la fiscalía, adquiriendo el compromiso a mejorar la seguridad en esta zona y también en el sur de Valledupar. En mi casa tengo lugares que me motivan a soñar. El acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito. En mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social, en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región. Cada rincón de mi Valledupar me llena de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente. Valledupar me llena de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente. Valledupar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.avipulet.com Carrera 15, número 20B41, local I26, Interior Mercado Nuevo Valledupar. Avipulet de la Costa. Tortas Negle Tortas Negle Dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble vista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos tres trece ocho cero tres sesenta y cuatro cincuenta y tres. Tres cero cinco dos cuarenta diez catorce. Diagonal dieciocho de veinte cincuenta. Los caciques. Haz lo mejor, vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. Es tiempo de vacunarse. Actualiza tus datos en tu EPS y entra al plan de vacunación contra el COVID diecinueve. De acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado, serás vacunado en los puestos de vacunación distribuidos en todo el departamento. Por tu salud, haz lo mejor. Vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. En el gobierno del Cesar, lo hacemos mejor. Según el acordeonero Rolando Ochoa, a Finia se le fueron las luces con un procedimiento en su contra. El artista dijo que hace algún tiempo decidió instalar paneles solares en su casa y por ello el consumo en su factura mermó. Sin embargo, para Finia la causa era un daño en el medidor y se lo retiraron y encima de eso le impusieron una sanción económica. Estos que ven aquí son paneles solares que yo tengo en mi casa y ya ponen ya hace tres meses. Aquí les voy a hacer una explicación. No hay problema. Aquí estoy trabajando con los paneles, cuando están los cuadritos abajo son los paneles, ahí está afuera, la luz comercial. Ok, ahora, si yo quiero, inmediatamente, lo que está en la T de arriba, todavía no está ingresando, pero ahí va a ingresar, porque estoy trabajando con la de arriba. Ok, total, este es paneles solares, luz solar, yo busco luz solar en mi casa. Automáticamente bajamos nuevamente, sacamos la energía comercial y sigue trabajando con solar. Y en caso tal de que ya los paneles dejan de trabajar, sigue la luz comercial, ok. Entonces, como ya mis recibos han bajado, han bajado, porque obviamente han tenido que bajar con toda, inmediatamente los señores de Finia vinieron a inspeccionar, porque había bajado la luz. Obviamente, yo no dije nada, porque yo dije, voy a ver hasta dónde llega el nivel de honestidad de esta gente. Y llegaron aquí a mi casa, y dijeron que iban a hacer una revisión, ¿no ha visto? Normal, yo dije, ah, bueno, hay que apagar a todo, porque iban a hacer una revisión en el cantador. Y dije, bueno, háganse yo. Igualmente le dije, igual yo tengo aquí panel, igual aquí no se va a ir la luz, igual él hizo sus cosas y no pasó nada. La luz siguió igual aquí, porque el motor no estaba trabajando por la luz de afuera. Se llevaron al cantador. Hoy me llega esta carta donde ellos encuentran un fraude en mi casa. Según se inventaron que yo, en un conjunto cerrado, en donde hay porteros que solo manejan las llaves de los contadores, encontraron los sellos volados, encontraron el contador partido. O sea, según ellos, en la carta que me envían, entonces, ¿dónde voy yo en este caso? Señores de aquí, no sean tan descarados, sean tan descarados. En realidad, no soy hombre de problemas ni de estar en estos bochinchis, pero a veces uno se cansa de ser un buen, no, no me canso de ser un buen ciudadano, pero sí me canso de gente deshonesta, de gente que no actúa con honestidad con el pueblo. Y así como estos señores, ahorita hacen este tipo de cosas conmigo, quizás cuánto lo harán con otras personas. Y la gente tiene que, igual, no tienen para, de pronto para defenderse, porque igual les toca pagar, porque quitan el servicio. Pero no crean, yo esto no lo voy a parar. Pero no lo voy a pasar. Si nos vamos allá frente a los abogados, nos vamos a ir a estar útil. A los últimos, ¿para qué lo ser? No me gusta de estos bochinchis, pero hay que denunciar esto ante todas las autoridades. O sea, esto no puede estar pasando. O sea, me argumentaron un fraude cuando yo tengo paneles solares, hace ya más de cuatro meses. Por eso vieron que la luz bajó. Y argumentaron que había un fraude en mi casa. Vaya, pues, que no le pase el tiempo. Y vamos a ver cómo salió de él. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias veinticuatro horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13-C109, Valle Dupar, Cesar. 316-808-7016. Hoy está con nosotros Nasli Contreras de Huellitas Callejeras, que viene liderando la Gatotón. Nasli, buenos días, bienvenida a CNS Noticias y háblenos un poco de esto. Buenos días, bueno. La Gatotón consiste, es un proyecto en el cual queremos llevar 300 meninos a Bogotá y sus alrededores. ¿Con qué fin? Para que dejen de estarlos botando, estén sufriendo en las calles y podamos resolverles la vida que tanto sufren en Valle Dupar. Queremos buscarles un hogar de amor en Bogotá, con distintas fundaciones y hogares de paz. Digamos que ustedes vienen recogiendo los animalitos, los gaticos que están en las calles o que de pronto los llamen y le digan, venga, por acá hay un gato tirado. Sí, estamos también, bueno, el propósito es recoger animales de calle, situación de calle, para que no exista esta sobrepoblación tan tremenda que hay en Valle Dupar. Pero también estamos liderando el proyecto en el que las personas que tengan animalitos de 2 a 8 meses, que sean felinos, que no puedan tenerlo, ya sea porque no alcanzaron a esterilizar a su gatita, les tuvo la cría, no están en condiciones económicas para sostener más animales, también los estamos llevando. Ellos van con un pasaje, ese es el proyecto que tenemos, un pasaje, o sea, un ticket en el cual las personas cancelan. Si son los de calle, tú quieres apadrinar un gatito que te encontraste en tal lugar, tú dices, mira, yo me encontré este gatito, esta gatita está dentro del rango de edad que ustedes pueden llevarse, solo son 20 mil pesitos. Esos 20 mil pesitos es el pasaje para que ellos puedan cambiar su vida. Mientras que los que son de casa, como lo que ya te comenté de que la gatita le parió, son 40 mil pesos. Esos 40 mil pesos se van a usar para transportarlos y para hacerles el soporte veterinario en el momento en el que lleguen a Bogotá. Porque ellos de aquí que salimos, llegan directamente a las veterinarias en las cuales se le hacen los exámenes virales, se le hacen coprológicos y se le hacen todo tipo de exámenes para determinar el estado de salud real de esos animalitos. Y digamos los gaticos que estén en la calle, que no tengan quien done esos 20 mil pesitos. Nosotros los recogemos, los recogemos, le hacemos el soporte, intentamos reunir obviamente sus pasajes, como lo que ya hemos venido haciendo, que han sido rifas programadas, profondos. Tenemos un sistema de transporte de mascotas, el cual tratamos de difundirlo para que las personas que, pues, o X o Y razón no tienen el tiempo de llevar a su mascota al veterinario, tiene algún chequeo, tiene algún examen, nosotros se lo llevamos con todas las medidas de seguridad y con todo el amor que ellos necesitan. Nasli, y también hablábamos acerca de que queremos también concientizar a la gente, ¿no? De que no bote tanto a los animales, sino que los acoja, les dé un hogar, o si no pueden tenerlos, que los den en adopción. Exactamente. Valledupar es un referente nacional e internacional en maltrato animal. ¿Por qué? Está dentro de la costa. La costa siempre está haciendo noticia por el maltrato, el abandono y la poca ayuda que reciben estos animalitos, no solamente de las personas que evitan estos sectores, sino también municipal. ¿Por qué lo digo municipal? Porque no existen las jornadas de esterilización municipales que deberían estarse implementando hace más de 10 años. También hacemos noticias siempre por lo de la atracción animal, el descontrol que hay con estos caballitos, con estas mulitas, que siempre están siendo maltratadas. Entonces queremos que Valledupar sea referente de ayuda de rescate animal y de que siempre seamos buena noticia a nivel mundial. Ok. Y ya para despedirnos, Nasli, ¿qué tienen que hacer las personas que nos están viendo ahorita? ¿Dónde tienen que comunicarse? ¿Cómo hacen para contratarlos? Bueno, pueden contratarnos a través de las redes, pueden contactar a Adelie Gutiérrez de Animal Paradise en Instagram, pueden también contactarme a mí por medio de Instagram, Huellitas, Guión Bajo, Callejeras, también a través de WhatsApp, que puede ser al 300-684-5684. Ayudemos a que estos animalitos cambien esa vida tan triste que tienen en Valledupar y podamos llevarlos a Bogotá. ¡Tortas Negle! Dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, plan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles, que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13-C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y madura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente a LICA, calle 22, número 14-11, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS. En Confasesar IPS, somos más que un equipo técnico de expertos. Representamos la confianza, oportunidad y las mejores experiencias en atención en salud. Queremos que en cada rincón se queden las sonrisas y momentos de nuestros pacientes. Por eso, te invitamos a que construyamos una nueva historia juntos. Visítanos y haz parte de esta gran familia. Confasesar IPS, oportunidad y confianza para tu salud. Juntos, estamos cumpliendo sueños. Vigilando su presunción. En Dupar es vida, es progreso. En Dupar garantizamos el agua en tu hogar y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta pandemia. Por eso tenemos la opción de pago por PSE en nuestra página web www.endupar.gob.co. También puedes seguir cancelando a través de Supergiros, Efectiv y las entidades bancarias aliadas. Quédate en casa y cuida de ti, tu familia y tu empresa. Porque en Dupar es de todos. En Dupar. La sala electoral del Consejo de Estado declaró nula la elección del señor José Tomás Márquez Fragoso como representante principal de las comunidades negras ante el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpo Cesar, para el periodo 2020-2023. Sección quinta, componencia de la magistrada Lucy Janet Bermúdez Bermúdez, encontró que el Comité de Revisión y Evaluación, en su sesión del 5 de febrero de 2020, excluyó de manera irregular a los representantes de ocho consejos comunitarios, así como de uno de los contenedores del electo representante de las comunidades negras ante el Consejo Directivo de Corpo Cesar. Advirtió la sala que con este actuar se desconoció la aplicación del enfoque diferencial étnico, al no tener como válidas las certificaciones expedidas por las alcaldías municipales, máxime cuando los consejos demostraron con las actas de las asambleas extraordinarias que el denominado presidente es quien funge realmente como representante legal, impidiendo que ejercieran su derecho a elegir a la persona que los va a representar ante la Junta Directiva de la Corporación. Frente a la exclusión de la postulación de la señora María Beatriz Torres Díaz, se encontró irregular porque se le exigieron y dieron por no presentados documentos que sí fueron entregados al momento de la inscripción. Las cuestionadas actuaciones efectivamente se generaron vicios en el procedimiento de elección que resultan trascendentes en la expedición del acto de elección que fue demandado, por lo que se declaró la nulidad de la elección del señor José Tomás Márquez Fragoso. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente a LICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Duzacago y EPS rindió cuenta sobre su gestión Vigencia 2020. De la conformación de la Asociación de Cabildo del Cesar y la Guajira. El objetivo central de esta reunión es la rendición de cuenta 2020. Pero quiero manifestarle a todos los presentes y los que están conectados que soy nuevo dentro de la institución, se va a rendir cuenta de una administración que no estuvo en mi responsabilidad y encontré una proyección evaluada en prestación de servicios diciembre 2020 a 2021. También quiero manifestarle a todos los presentes que estamos dispuestos a recoger todas las inquietudes y ponerlas a futuro en práctica y llevarla al seno de la administración. intercultural del Cesar S.A.S. ...todas las inquietudes en este espacio y poder seguir avanzando. Mi nombre es Aristides Loperena Mindiola, administrador de empresas, especialista en la alta gerencia, cabildo gobernador del Cesar S.A.S. Cabildo Gobernador del Pueblo Uigua 96-2000. Hice parte de la conformación de la Asociación de Cabildo del Cesar y la Guajira. El objetivo central de esta reunión es la rendición de cuenta 2020, pero quiero manifestarle a todos los presentes y los que están conectados que soy nuevo dentro de la institución, se va a rendir cuenta de una administración que no estuvo en mi responsabilidad y encontré una proyección evaluada en prestación de servicios del Cesar S.A.S. ...diciembre 2020 a 2021. También quiero manifestarle a todos los presentes que estamos dispuestos a recoger todas las inquietudes y ponerlas a futuro en práctica y llevarla al seno de la administración. ...de Duzacavi EPS. ¿Qué es Duzacavi? Duzacavi EPSI es una empresa conformada por los pueblos indígenas Yupas, Uiguas y Aruacos. Esta empresa es de carácter especial y es de carácter especial porque esta empresa se rige por el Decreto 10.8.8. de 1993, donde tiene una particularidad distinta a las otras EPS comunes. A continuación, dejo a toda la estructura administrativa de nuestra institución. En el momento preciso, en el momento preciso, en el momento preciso. Hubo día de fiesta en Atanques, todos alrededor de una celebración milenaria, la del Corpus Christi. A la hora de la misa. A la hora de la misa. Diablos, negros y cucambas con sus danzas alegraron el pueblo. A la hora de la misa. A la hora de la misa. El COVID tapó sus bocas, pero cantaron con el corazón para no dejar morir la tradición. Música Digitel, comunicación sin límites. Conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar. Nacimos para comunicarte. Sin barreras, brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia. Entretenimiento en todo momento. Digitel, comunicación sin límites. Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti. En La Paz, calle Tercera, número 1266, Barrio La Florida. Teléfono 318-279-0105. En San Diego, carrera 9, número 1217, Barrio Centro. Teléfono 318-284-7780. Digitel, comunicación sin límites. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes. Brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Bueno, pues en realidad es una obra que estábamos esperando desde largo rato ya, casi cuatro décadas, podríamos decir, que existe el corregimiento de Nuevo Colón. Trae la administración la grata sorpresa de que se va a hacer por fin la obra tan anhelada en este corregimiento, el alcantarillado público. Estamos felices de estar en el corregimiento de Nuevo Colón, cumpliendo el sueño de los habitantes de este corregimiento. Son más de 6 mil millones de pesos en la optimización del servicio de acueducto y alcantarillado. El mejor calzado en Dani Sport. Dani Sport tiene calzado para todos, en todos los estilos y diseños. Dani Sport, calle 18, número 1530, en Codazzi Cesar. Teléfono 311-4000-1084. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram, arroba danysport-godazzi. Recibimos todas las tarjetas. Dani Sport. Pueden el Cesar, paguen el Cesar. Matricula tu vehículo en el Cesar y recibe descuentos durante los próximos 3 años del 60, 50 y 40% en tu impuesto vehicular. Paga de manera virtual en www.cesar.gov.co. Pueden el Cesar, paguen el Cesar. Porque en el gobierno del Cesar, lo hacemos mejor. En un establecimiento comercial ubicado en el municipio de La Paz Cesar, delincuentes intentaron hurtar algunas pertenencias. El hecho quedó evidenciado en video de cámaras de seguridad, donde se observan a los asaltantes apuntarle al propietario y dispararle, el cual intentó responder con su arma de dotación. El comerciante resultó ileso y hasta momento se verifican las identidades de los responsables. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevita. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los caciques. Una mujer en estado de descomposición fue hallada ayer en un caño situado en el barrio Aceitunos, en el municipio de Gamarra, al sur del Cesar. Se pudo observar que una femenina que viste de suéter verde, short color café y atada de manos y pies, de aproximadamente 36 años de edad, fue encontrada muerta, explicó una fuente del caso. Este medio de comunicación conoció que la oxisa era oriunda de San Pablo Bolívar y su cuerpo fue trasladado a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal en el municipio de Aguachica para constatar las causas de su fallecimiento. Ricardo Rojas Osorio. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular. 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Y esta noticia nos llena de orgullo porque nuestro artista colombiano, Juanes, incluyó en su más reciente trabajo musical llamado Origen, la canción Vayanata sin medir distancias, que una vez inmortalizó Diomedes Díaz. El artista Paisa quiso plasmar en este reciente trabajo musical las canciones que han influenciado su carrera artística. Bueno, Toni, yo creo que esto es una idea que venía ya hace tiempo cocinándose, ¿no? Hace quizá dos o tres años, pero finalmente el año pasado pudimos hacerlo y grabarlo. Lo produje con Sebastián Cris, que es un gran amigo, productor, ingeniero. Y la verdad que fue un placer enorme poder recorrer un poco la vida hacia la infancia y recordando todos esos momentos a través de las canciones que me impactaron y entender por qué hoy en día estoy aquí, por qué me dediqué a la música, ¿no? Las canciones que realmente me influenciaron. Obviamente son muchísimas, pero aquí hicimos como una compilación de 12 canciones muy importantes con la parte visual además. Abibulet de la Costa, empresa Vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.abibulet.com Carrera 15, número 20B41, local I26, Interior Mercado Nuevo, Valle Dupar, Abibulet de la Costa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!